Para Alejandro Desfaciao, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, mientras el gobierno no diseñe instituciones de seguridad con consolidación y objetivos a largo plazo, será muy difícil que los niveles de inseguridad y violencia se reduzcan en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el año pasado fue el más violento con 34.582 homicidios dolosos entre enero y diciembre. Junio de 2019 fue el que más tasa de homicidios dolosos registró, con 2.993 muertos. Mientras no tengamos instituciones de largo plazo que permitan establecer protocolos a nivel nacional e institucionales, no va a haber nada que lo pueda resolver. Pasado esto en otras palabras, de nada sirve que generemos una policía federal, una gendarmería, una AFI en su época o ahora la Guardia Nacional, cuando la problemática real son más de 400.000 elementos de las policías estatales y municipales a nivel nacional que están en su mayoría coludidos con el crimen organizando o inclusive operando para ellos. En entrevista con Otimex, enfatizó que la Fuerza Reclutadora del Crimen Organizado actualmente rebasa en número a los agentes de los que disponen los gobiernos para hacer frente al embate del crimen organizado. Ese problema tan delicado de más de 36 años de inseguridad que ya llevamos, es un tema que siempre lo hemos recargado en el Ejército, siempre le hemos pedido ayuda al Ejército. El tema es que debemos dejar que hagan el trabajo completo. Yo pienso que haberlo dejado en manos del Ejército fue la mejor, pero el tema es que no le hemos dado ni herramientas necesarias al Ejército, ni la fuerza jurídica todavía suficiente, ni la capacidad de operación suficiente para poder operar de una manera más rápida. Esto no se va a lograr si no se elimina el cáncer. El cáncer principal en nuestro país son las publicidades estatales y municipales en todo el país. Sobre el crecimiento del tráfico de armas hacia México desde Estados Unidos, Alejandro Desfasió aseveró que la Guardia Nacional debe sellar por completo la frontera con el país del norte. El problema básico del control de armas en nuestro país es que tenemos una frontera con Estados Unidos en donde es muy difícil viajar de México a Estados Unidos, pero es sumamente fácil pasar de Estados Unidos a México. Hay cero controles reales del control de acceso de Estados Unidos a México. Necesitamos establecer que la Guardia Nacional tome el control de nuestras fronteras, de la parte norte, no nada más de la parte sur, ayudando con el problema del flujo ilegal, sino tenemos que establecer un protocolo ya de control absoluto, con la misma seriedad que le hacen los Estados Unidos. Luego del tiroteo en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, donde un menor en posesión de armas de fuego de grueso calibre mató a su profesora, el experto afirmó que toca a las escuelas asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus estudiantes.